¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Las condiciones de nubosidad continúan afectando al menos al occidente, al centro y por supuesto al oriente del país, asociado a una de las ramas de la corriente en Chorro. Cabe destacar que todas las precipitaciones que se han dejado sentir en la Ciudad de México no tienen nada que ver con el sistema frontal del cual hemos estado comentando. Este frente frío ártico está llegando precisamente hacia el norte y noreste del país, al menos durante las últimas horas. Un descenso importante en las temperaturas es lo que esperamos ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche, temperaturas incluso cerca de los cero grados. Y por supuesto este sistema estará provocando también que la nubosidad vaya en incremento. De hecho ya al finalizar la jornada no descartamos la probabilidad de algo de precipitaciones y las lluvias combinadas con las bajas temperaturas podrían estar generando incluso algo de hielo, o al menos para el noreste del país. Muy importante, es más que evidente en esta imagen, como el aire frío poco a poco va invadiendo el territorio nacional. Ya les comentaba, en el centro del país la nubosidad continúa dominando, lluvias de manera generalizada es lo que esperamos para lo que resta de este día y también para el día de mañana. Pero todas estas condiciones es asociado al flujo de humedad y de nubosidad que están ingresando desde el océano pacífico. Las temperaturas por lo pronto para el día de mañana alrededor de los 14 grados únicamente para el área de Morelia tienden a ir descendiendo por toda esa nubosidad. 13 la máxima en Querétaro, 15 en Tlaxcala, 24 para Oaxaca y en Huatulco alcanzando 33. En Acapulco, en Ixtapa, también se abre la probabilidad de precipitación después de haber tenido días con condiciones de escasa nubosidad. Muy importante también, por supuesto, el pronóstico para la Ciudad de México. Ya les comentaba que las condiciones de nubosidad continuarán presentándose al menos para el día de mañana. Cielo completamente nublado, muy alta la probabilidad de lluvias, incluso precipitaciones generalizadas. Les comentaba, las esperamos para buena parte del día. Las temperaturas no tienden a incrementar mucho. Asociado a toda esa nubosidad vamos a estar alcanzando únicamente alrededor de los 13 o de los 14 grados. Muy importante también, hablando de la Ciudad de México, para este próximo sábado se mantiene la nubosidad afectando 7 con 13 los valores. Y es a partir del domingo cuando poco a poco esta nubosidad va desapareciendo para que regrese el cielo parcialmente soleado con temperaturas entre los 16 y los 18 grados centígrados. En La Perla Tapatía, por lo pronto les comento, 9 para el día de mañana como temperatura mínima. La máxima la estimamos en los 15 grados. En Guadalajara, cielo medio nublado, cambiando a soleado. Las temperaturas alrededor de los 23, al menos a partir del sábado. Muy importante la Riviera Nayarit, asociado a esos bancos de nubosidad que están ingresando desde el Océano Pacífico. Las condiciones de cielo de medio nublado, nublado variable, continúan presentándose.